Así es, en efecto, bueno, esta mañana acá en San Sidro del General, este es el movimiento de un grupo de estudiantes de diferentes colegios, escuchémoslos. ¡Muchas andas, pecados! ¡Tenemos presencia, Policía de Tránsito! Ellos lo que indican es que están opuestos propiamente a la realización y el valor de las pruebas estandarizadas, así que con pancartas y demás, hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad de San Sidro del General. como ustedes pueden apreciar, caminando y por supuesto con el objetivo de pedir la disminución del porcentaje de estas pruebas que tienen que realizar en su último año de colegio y por supuesto también solicitando a la ministra que haga una aclaración por el tema de las pruebas. Escuchemos aquí a los representantes. Este movimiento es en contra de las pruebas estandarizadas, estamos peleando por los derechos estudiantiles que se nos están violentando. Nos mandan un temario de 40 páginas donde tenemos que ver todas las materias, donde estudiantes irregulares llevan solo una materia, llevan dos y tienen que hacer todas las materias y nos dicen que si no pasamos este examen no nos vamos a poder graduar. No es justo que a los INDEAS y al ITEC le hayan quitado las pruebas estandarizadas por dos años y los demás colegios no. Eso es lo que estamos peleando, lo que queremos que el presidente y la ministra de educación nos escuche, que son pruebas que no son aptas, son pruebas y si han visto televisión, saben que la ministra de educación fue una prueba que hizo para experimentar con los estudiantes y el futuro de los estudiantes no está preparado para estas pruebas. Los profesores nos indican que ellos no pueden hacer ningún repaso de materia porque no hay tiempo. Entonces no nos van a dar ni siquiera un temario de lo que viene en el examen. El problema es que las pruebas arrancaron hoy ya, ¿verdad? Correcto, las pruebas arrancaron hoy. Hoy están las pruebas de diagnóstico, por eso muchos estudiantes no están acá. Pero vienen en camino, van a hacer la manifestación en contra de estas pruebas porque empezaron hoy y hay que hacer unas en octubre y no hay tiempo ya de ver una materia para estas pruebas. ¿Qué colegios tienen acá representados? Acá está el Liceo Sinaí, el Liceo Nocturno de San Pedro, el Liceo Nocturno de Pérez de León y tenemos representación de Mercedes de Cajón y tenemos Liceo Unesco. Liceo Sinaí, en camino viene lo que es Fernando Bolio, viene más estudiante del Liceo Unesco y viene el Liceo Jerusalén también apoyándonos a la manifestación. De momento totalmente pacífica, pidiéndole a la ministra que seamos escuchados como estudiantes. Las estandarizadas están para el mes de noviembre. El asunto es que estas pruebas han sufrido varios cambios en menos de dos meses. El viernes pasado se nos anunció que ya no iban a ser todas en un solo folleto, sino materia por materia. Hoy la ministra dio un mensaje a buena hora de la mañana que les iba a rebajar el valor de la prueba. Actualmente tenía un 40%, entonces no sabemos porque aún no se ha manifestado al respecto. Yo en particular represento a la población adulta de los liceos nocturnos porque han ofendido mucho a los jóvenes que son menores de edad y que se han dejado influenciar, pero no es así. Llegar a quinto año cuesta. En mi caso personal, yo hace 38 años dejé de estudiar y este año decidí cerrar ese ciclo de mi vida. Y me ha costado mucho y voy bien, como para que un examen me impida que me pueda graduar. Entonces, esta señora ministra, Ana Catarina Müller, no tomó en cuenta estudiantes irregulares que ya tenemos materias ganadas. En mi caso, yo solamente llevo matemáticas y cívica. Si me hicieran esos dos exámenes y le rebajaran el porcentaje, con mucho gusto los hago. Pero nos están pidiendo que hagamos todas las materias. Yo no tengo material educativo para hacer esos exámenes. ¿Y qué se nos aconseja? Busquen videítos en YouTube. Eso no es formal. Eso están violentando nuestros derechos estudiantiles. Le escribimos a la Contraloría Estudiantil. Antes de llegar a esta manifestación, agotamos todos los canales de cómo comunicarnos con la ministra y no se pudo. Hasta ahora que el país se ha estado manifestando, es que hasta ahora ella nos presta oídos. Entonces, queremos hacer público que estamos con ese descontento contra las pruebas, porque además somos la última generación pandemia. Y sabemos que esos años no fueron regulares. Sabemos que el contenido fue muy poco y que eso afectó demasiado a la población estudiantil de Costa Rica. Entonces, hoy queremos que se eliminen esas pruebas. Que no sea que pasemos quinto año y nuestro sueño frustrado de ser bachiller, más como yo, que represento toda la población adulta de Costa Rica, que se nos quite esa ilusión. Ya se nos quitó y se nos robó la ilusión de la cena de graduación. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no se apuntaron a la cena por motivos de que ni siquiera sabemos si nos vamos a poder graduar o no. Ya pagamos paquetes de grabación. Entonces, lo que queremos es justicia. Justicia para todos los estudiantes de Costa Rica. Hoy somos aquí en Pérez de León, pero a lo largo de todo el país y en diferentes zonas se han estado manifestando. Entonces, queremos que la señora nos escuche, que la ministra nos escuche. Así que, este grupo de estudiantes de diferentes colegios de Pérez de León se manifestaron este lunes. Acá mencionaban, como escuchábamos, que algunos de los alumnos no podían hacerse presente porque también se estaban desarrollando las pruebas de diagnóstico en las instituciones. Así que, el grupo de Pérez de León, este grupo de alumnos también se suma al movimiento. Hemos visto que a nivel nacional varios colegios, estudiantes de otras instituciones también han hecho movimientos de este tipo. Seguimos muy pendientes de este tema aquí a través de TV Sur Noticias. En cámaras, Kevin Cerano, les habla Carmen Picado Navarro. Sigan con más.